Hola que tal amigos, buenas tardes, nuevamente con Pusel está ahí un nuevo vídeo del día de hoy este es sobre una cuenta Google FRP que acabamos de quitar a un OPPO Reno7, modelo técnico CPH 2363 es Snapdragon, Qualcomm, el proceso se hace apagado presionando los dos botones de volumen y en cuanto detecte la herramienta se sueltan los botones de volumen como puedan ver el proceso es súper rapidísimo entonces nada más para que vean, está vigente este proceso con la 1Octool ya que la 1Octool maneja Preloader para los OPPOs recuerden que seguimos con la venta de créditos, venta de licencias renta de server, renta de cajas, como puedan ver ustedes ahí tenemos varias cajas en renta la mayoría de las cajas se rentan solamente en Estados Unidos y México y es por tiempo, vale pues sería todo muchachos, por favor compartan, den like y suscríbanse a mi canal para subir más tutoriales Compu se les agradece, que tengan una excelente tarde